Hoy de Charles Dickens leemos el cuento Entrar en sociedad. Antes de dar comienzo, cuatro frases del genial autor. 1. Espero que el amor verdadero y la verdad sean finalmente más fuertes que cualquier infortunio. 2. Concéntrate en todo lo bueno que te pasa, que a todos nos pasa mucho, y no en las desgracias, que a todos nos pasa alguna. 3. No puedo sellar mis labios allá donde he abierto mi corazón. 4. Y por último, todo viajero tiene un hogar, no importa dónde. Y ahora damos comienzo al cuento que espero que sea de tu agrado. 4. Entrar en sociedad. Por Charles Dickens. En una de sus malas épocas, la casa cayó en manos de un hombre de circo. Figuraba en calidad de arrendatario en los correspondientes registros parroquiales y, por tanto, no fue necesario indagar mucho para averiguar su nombre. 5. Por el contrario, seguirle la pista no fue tan sencillo, pues, debido a la vida itinerante que llevaba, las gentes sedentarias lo habían perdido de vista y las que presumían de respetable se avergonzaban de reconocer que alguna vez hubieran sabido algo de él. 6. Por último, entre los fangales que desde las orillas del río se extienden por los aledaños de Dipfor y las huertas vecinas, se halló un personaje canoso, vestido, tepana, con la cara tan curtida por la vida y la interperie que parecía un tatuaje. 7. Estaba fumando en pipa la puerta de una casa de madera sobre ruedas. 8. La casa, en la desembocadura de un arroyo ludoso, pasaba allí el invierno y todo lo que la rodeaba, el nevilinoso río, los brumosos fangales y las vaporosas huertas, echaba humo también en compañía del hombre canoso. 9. En medio de la reunión de ahumadores, no se quedaba atrás el número uno chimenea de la casa de madera sobre ruedas, pues enristraba su pipa con camaradería con todo lo de alrededor. 10. Cuando le preguntaron si era él, quien en una ocasión había arrendado la casa de alquiler, el hombre canoso, vestido de pana, puso cara de asombro y respondió que sí. 11. Y que sí, se apellidaba Max Mann, que sí, que se llamaba Toby Max Mann, de Robert, pero Toby desde pequeño, y que no lo buscarían por nada malo, ¿verdad? 11. Y que si era sospechoso de algo, que se lo dijeran inmediatamente. 12. Que no era nada de eso, que se tranquilizase. 13. Solamente estaban indagando algunos datos sobre la casa y que si no le importaba contar por qué la había dejado. 14. Que no, en absoluto, ¿por qué iba a importarle? 15. Que la había dejado por lo del enano. 15. Que por lo del enano. 16. Que por sí, lo del enano recalcó el señor Max Mann con énfasis. 16. Que si sería compatible, según las inclinaciones y conveniencias del señor Max Mann, hacer el favor de aclarar algunos detalles. 17. El señor Max Mann aclaró lo que sigue a continuación. 17. Para empezar, fue hace mucho tiempo antes de que quitasen las loterías y tantas cosas más. 18. El señor Max Mann andaba buscando un buen sitio donde acampar y, al ver la casa, se dijo. 19. Serás mía. Si de alguien puedes ser. Si tienes un precio, serás mía. 20. Los vecinos lo criticaban y protestaban, pero el señor Max Mann no sabía cómo complacerlos. 21. Era una cosa deliciosa. 21. En primer lugar, el cartel que anunciaba un gigante con calzón español y gorguera, el propio gigante levantaba hasta la mitad de la casa, que izamos con cuerda y polea para un poste del tejado, es decir, que la mollera le llegaba al parapeto mismo. 22. Después, el cartel de la mujer alpina exhibiendo su blanca cabellera ante el ejército y la marina correctamente uniformados. 23. Luego, el cartel que anunciaba un indio salvaje arrancando la cabellera a un individuo extranjero. 24. Después, el hijo de un colono británico preso en dos boas constrictor, aunque no tuvimos nunca ni hijos ni boas constrictor. 25. Además, el de un asno silvestre de las praderas, aunque tampoco tuvimos nosotros nunca asnos silvestres, ni los habríamos querido ni regalados. 26. Por último, el cartel que anunciaba al enano, en el que salía igualmente, salvando las distancias, el rey Jorge IV, en un estado de pasmo tal que si su majestad, con su máxima cortesía y firmeza, era capaz de expresar. 27. La fachada de la casa quedó tapada con los carteles a tal punto que en las habitaciones de ese lado nunca entraba ni un fresquito de luz. 28. El de atracciones Maxman, de cuatro metros y medio de largo por sesenta centímetros de altura, tapaba la puerta principal y las ventanas de la sala. 29. El corredor era una pérgola de paño verde y plantas, donde tocaba a todas horas un organillo. 30. En cuanto a la respetabilidad, si tres peniques no son dignos del respeto, ¿qué lo es? 30. Sin embargo, lo importante ahora era el enano, y valía los tres peniques. Lo anunciábamos con el título de «Comandante en Tocho Fiqui de la Real Brigada Volcardiana». 31. Era un nombre impronunciable. Por eso se lo pusimos precisamente. 31. El general, el público, lo llamaba Chopsky. Y de ahí Chops. Por abreviar, pero también porque su verdadero apellido, si alguna vez lo tuvo, cosa muy dudosa, era Stakes. 32. Lo cierto es que era un hombre extraordinariamente pequeño, aunque desde luego no tanto como se pretendía hacer creer, pero… ¿Quién puede decir? ¿Quién puede decir cuándo empieza uno a ser enano? 33. Como decía, era un hombre extraordinariamente pequeño con una mollera extraordinariamente grande, pero lo que tenía en ella no supo nunca nadie, más que él mismo eso, suponiendo que alguna vez llegase a hacer el inventario, un esfuerzo improbo, incluso para él. 34. Era el hombrecillo más amable que jamás se haya criado. Animoso, pero no engreído. 35. Cuando viajaba con el niñito moteado, aunque sabía que, si él era un enano natural, el niño en cambio le pintaban las motas artificialmente. Lo cuidaba como una madre. Jamás se le oyó insultar al gigante. 35. Lo que sí se permitía era hablar con dureza de la mujer gorda de Knox Folk. Pero eso era una cuestión de sentimientos, porque cuando una mujer juega con los sentimientos de un hombre y luego prefiere a un indio, ese hombre no es dueño de sus actos. Siempre estaba enamorado, claro, como todos los fenómenos humanos naturales, y siempre de una mujer grande. 36. En mi vida he conocido a un enano que pudiera enamorarse de una mujer pequeña. Eso también contribuía a que sigan siendo las curiosidades que son. 37. Tenía una sola idea en su gran mollera y algo debía de significar o, de lo contrario, no lo habría tenido. 37. Siempre fue de la opinión de que tenía derecho a la propiedad. Nunca tuvo nada a su nombre. A él le habían enseñado a escribir el joven sin brazos, el cual se ganaba la vida con los pies, dominaba la escritura como un maestro y enseñó a mucha gente. 38. Pero Chops. Se habría muerto de hambre antes que ganarse ni un ventrugo poniendo la mano sobre un papel. 39. Eso es lo más curioso que cabe recordar, porque lo cierto es que no tenía propiedades ni esperanza de tenerlas. Solo la casa y un platillo. 40. Cuando digo la casa, entiéndase una caja pintada de plantada en el exterior como si fuera una vivienda más lujosa y en la que entraba arrastrándose con un anillo de diamante o que casi lo parecía en el índice y tocaba una campanilla asomada a una ventana que al público le parecía la del salón. 41. Y cuando digo un platillo, entiéndase un plato de porcelana. 42. Que pasaba al final de cada espectáculo y del que se quedaba la recaudación. 43. Decía unas palabras que me las copio a mí. 43. Damas y caballeros, ahora el hombrecillo va a darle vueltas a la caravana y después se retira detrás del telón. 44. En la vida privada, cuando decía algo importante, casi siempre empezaba con esas mismas palabras y, más o menos también con ellas, 45. Se despedía de mí por la noche antes de irse a dormir. 45. A mi entender, no le faltaba cabeza, una cabeza poética. 46. Cuando más y mejores ideas se le ocurrían respecto a su propiedad era cuando se sentaba en su organillo y le dábamos a la manivela. 47. Al cabo de un rato, cuando se había empapado bien en la vibración, gritaba. 47. Toby, ya llegan mis propiedades. Lo noto. Dale al manubrio. Cuento las guineas por millares. Toby, dale al manubrio. 47. Toby, voy a ser rico. Oigo dentro de mí el tintineo de las monedas. Toby, y voy cargado al banco de Inglaterra. 48. Ahí se demuestra la influencia de la música en una cabeza poética. 49. No es que solo le gustase la música del organillo, sino todo lo contrario, la aborrecía. 49. Guardaba al público algo parecido a un rencor eterno, característica que puede apreciarse en muchos fenómenos humanos que viven de lo que son. 50. Lo que más le irritaba de las condiciones de su profesión era que lo dejaban al margen de la sociedad. 50. Siempre decía, Toby, tengo la ambición detrás de la sociedad. 51. La maldición de trabajar con el público como yo es que me deja fuera de la sociedad. 51. A un animal ruin, como un indio, no le importa nada porque no está educado para la sociedad. 52. Tampoco le importa a un niño boteado porque tampoco está educado para eso. 53. Pero yo sí. 53. Nadie supo nunca lo que hacía Chops con su dinero. 54. Cobraba un buen salario, que se embolsaba todos los sábados al final del día, aparte de la comida, pero comía como un pajarito, aunque todos los enanos comen como pajaritos. 55. Con el platillo se sacaba algo más. 55. Le daban muchos medios peniques y juntaba todos los de la semana y los llevaba, atados, en un moquero. 55. Y aún así nunca tenía dinero. 56. Y no podía ser por la mujer gorda de Norfolk, como se creyó una vez. 56. Porque serías de tontos que, cuando tienes manía a un indio que te hace rechinar los dientes en sus narices y que no puede volverse contra ti, cuando lo pinches delante de todos mientras ejecuta su danza de guerra, sería de tontos en esas circunstancias. 56. Privarte tú para que el indio se pegue la gran vida. 57. El misterio salió a relucir, cuando menos esperaba. 57. Un día en las carreras de Ekan, el público se resistía a entrar y Chops tocaba su campanilla por la ventana del salón y, arrodillado, sacando las piernas por la parte de atrás, porque no se podía meter en la casita si no era de rodillas, pero no le cabían las piernas dentro, me gritaba por encima del hombro. 57. Mira qué cantidad de público hay. ¿Por qué demonios no entran todos en tromba? 58. De pronto un hombre de la multitud levanta una paloma mensajera y anuncia. 58. Atención, todos los que tengan boletos. Ya tenemos el resultado del sorteo y el número graciado con la suerte del gran premio es el 3. 57. 42. Estaba yo pensando que se llevaran las furias al hombre ese por distraer la atención del público, porque el público deja de hacerse caso en cuanto momento para atender a otra cosa y, 58. Si no me cree, convóquelo usted para que sea, y le aseguro que, si manda un par de ellos que llegue tarde, verá cómo dejan todo de prestarle atención y se vuelven a mirar a los tardones, pues como iba diciendo. 58. No estaba nada satisfecho con ese hombre por llamar la atención de la gente y me puse a maldecir su nombre para mis adentros cuando veo la campana de Chop salir volando por la ventana del salón y el tipo que se levanta, que suelta un puntapié a la caja, dejando el truco a la vista de todos, que me agarra por las pantorrillas y dice. 59. Lléveme a la caravana, Toby, y écheme un caldero de agua por encima porque es que estoy muerto o he encontrado mis propiedades. 60. Las ganancias de Chop sumaron unas doce y pico mil libras. El medio boleto que había comprado para el sorteo del veinticinco mil salió premiado. 61. Lo primero que hizo con sus bienes fue retar al indio salvaje a luchar por quinientas libras por barba, el indio con garrote y él con una aguja de estrucir envenenada. 62. Pero como el indio no podía igualar la cantidad, la cosa no prosperó. 63. Después de pasar una semana fuera de sí, es decir, en un estado mental en el que se le hubiera dejado sentarse en el organillo aunque solo fuera dos minutos, seguro que habría reventado, pero se lo escondimos. 64. El señor Chop volvió en sí y nos trató a todos con maravillosa generosidad. 65. Luego mandó llamar a un joven al que conocía de gallarda figura que hacía de gancho en un garito de apuestas, muy bien educado, pues su padre había destacado en el negocio de caballería de postas, pero dio un infortunado traspiés comercial al pintarte ruano un viejo jamelgo gris y venderlo con pedigrí. 65. Y habló Chop al galán, quien dijo llamarse Normando, lo cual no era cierto, de la siguiente manera. 66. Normandy, voy a entrar en sociedad. ¿Quieres venir conmigo? 67. Y Normandy respondió. 67. Debo entender, señor Chop, que me dice usted que todo el dispendio que acarrea ese acto correrá a cargo de usted. 68. En efecto, dijo el señor Chop, y además tendrás una asignación principesca. 69. El galán subió al señor Chop a una silla para darle un apretón de manos y, con los ojos aparentemente empeñados en lágrimas, replicó poéticamente. 69. Está mi barca en la orilla y está mi nave en la mar. Yo solo pido a la vida acompañarte por siempre jamás. 69. Y al entrar en sociedad, que se fueron en un carrocín tirado por cuatro caballos grises con guardrapa de seda, se alojaron en Palmal, Londres, y no pararon. 69. Al año siguiente, en otoño, tras recibir una invitación en la feria de Barlemy, y por medio de un criado magníficamente ataviado con chaqueta y cordones blancos como la leche, 69. La noche de la cita, me aseé y fui al Palmal. 69. Encontré a los caballeros tomando el vino después de la cena, y el señor Chop estaba más calia con tecido de lo que me pareció recomendable. 69. Eran tres en total, que habían cenado en compañía, quiero decir, y yo conocía al tercero. 69. La última vez que lo había visto, llevaba camisa católica blanca y mitra de obispo cubierta de piel de leopardo, y tocaba muy bien el clarinete en una banda que acompañaba al número de fieras salvajes. 69. El caballero fingió que no me conocía, y el señor Chop dijo. 69. Caballeros, les presento a un viejo amigo del tiempo perdidos. Normandy se puso un monóculo para mirarme y dijo. 69. Maxman, me alegro de verlo. 70. Pero juró que no era cierto. Para alcanzar la mesa el señor Chop tenía por silla un trono muy parecido al del lienzo de Jorge IV, 70. Pero no me pareció un rey ni mucho menos, ni sentado en él ni de ninguna otra manera, 70. Porque quienes daban las órdenes como emperadores eran sus dos caballeros. 71. Iban vestidos como para el primero de mayo, con magnificencia. 72. En cuanto al vino, nadaban en caldos de todas clases. 73. Probé de todas las botellas, primero por separado, por presumir de haberlas probado. 74. Y después las mezclé todas, por presumir de haberlas mezclado. 75. Y luego probé a mezclar solo dos, mitad y mitad, y a continuación las otras dos. 76. En general, pasé una velada agradable, aunque me aturdí un poco, hasta que me pareció apropiado levantarme y decir. 76. Señor Chop, hasta el mejor amigo debe marcharse. 76. Le agradezco la variedad de caldos foráneos que, tan generosamente me ha ofrecido. 77. Espero volver a verlo pronto en vino tinto y, aquí, me despido. 77. El señor Chop replicó. 77. Si me saca de aquí dándome el brazo derecho, Maxman, y me baja, lo acompaño a la puerta. 78. Le dije que ni se le ocurriese, pero él se empeñó con que lo saqué del trono. 79. Olía mucho a madeira y, cuando lo bajaba por las escaleras, no pude sino pensar que bajaba una gran botella de vino con un tapón muy feo y bastante desproporcionado. 79. Cuando lo posee en el felpudo del recibidor, me agarró por el cuello del abrigo y así me obligó a quedarme cerca de él, y me dijo al oído. 79. No soy feliz, Maxman. 80. ¿Qué le sucede, señor Chop? Me maltratan. Son desagradecidos. 80. Me dejan en la repisa de la chimenea cuando no quiero comprar más vino de champán, y me encierran en el aparador cuando no quiero compartir mis bienes. 80. Despídalos, señor Chop. No puedo. Estamos juntos, en la sociedad. 80. ¿Y qué diría la sociedad? 80. Deje la sociedad, dije yo. No puedo. No sabe usted lo que es eso. Cuando se entra en ella ya no se puede salir. 80. En tal caso, si me permite que se lo diga, señor Chop, repliqué moviendo la cabeza con pesar. Es una verdadera lástima que entrase usted en sociedad. 80. El señor Chop agitó su gran mollera con asombro, vigor, y se abofeteó muchas veces con la mano, con una hazaña de la que no le habría creído capaz. 80. A continuación, dijo. Es usted un buen hombre, pero no entiende nada. Buenas noches. Siga su camino. 80. Ahora, Max Mann, el hombrecillo va a dar tres vueltas a la caravana y después se retira detrás del telón. 80. Aquella vez lo vi por última vez intentando, extremadamente ido, subir las escaleras de peldaño el peldaño a cuatro patas. 80. Eran muy empinadas para él, aun si hubiese estado sobrio, pero no quería que nadie lo ayudara. 80. Poco después leí en el periódico que el señor Chop había sido presentado en la corte. 80. Decía. 80. Se recordará, y he comprobado en mi vida que cuando seguro que una cosa ha caído en el olvido, siempre se escribe, se recordará. 80. Que el señor Chop es la persona de baja estatura que atrajo tanta atención con su brillante éxito en el último sorteo de lotería. 80. Bien, dije yo para mis adentros. 80. Así es la vida. Por fin ha conseguido lo que tanto deseaba, dejar pasmado a Jorge IV. 80. Por ese motivo mandé pintar de nuevo el lienzo. 80. Él, con una bolsa de dinero en la mano, presentándola a Jorge IV, 80. Y una dama con plumas de avestruz que se enamoraba de él, 80. Que estaba estupendo con peluca y redecilla, espada y hebillas. 81. Alquilé la casa objeto de las presentes pesquisas, 82. Aunque no tengo el honor de conocerlos a ustedes, 82. Y dirigí las atracciones Maxman 13 meses. 83. Unas veces esto, otras lo otro, 84. Y algunas nada en particular, pero siempre con todos los carteles expuestos en la fachada. 84. Una noche, cuando se marcharon los últimos espectadores, 85. Pues no estaba la cosa muy animada de público porque llovía a cántaros, 85. Me quedé en la habitación del fondo fumando una pipa con el joven que dibujaba con los pies a quien había contraído para un mes, aunque solo dibujaba en papel, cuando oí unas patadas en la puerta de la calle. 85. Ahí va, dije el joven. ¿Quién será? 85. Él se frotó las cejas con los pies y dijo. 86. No tengo ni idea, señor Maxman. Nunca tenía ni idea de nada y era aburrido charlar con él. 86. Como no paraban de llamar, dejé la pipa, cogí una vela y fui a abrir. 87. Me asomé a la calle a mirar, pero no vi nadie ni noté nada. 87. Pero de pronto ni media vuelta porque algo se había colocado entre mis piernas hasta el pasillo. 87. Y ahí estaba el señor Chops. 87. Maxman, me dijo, contráteme entre las condiciones de antes y me quedo con usted. Si está de acuerdo, dígalo. 88. Yo no entendía nada, pero le dije, 89. Estoy de acuerdo, señor. De acuerdo, yo también con su acuerdo. Acuerdo por partida doble, dijo él. 89. ¿Hay algo de cena en casa? 89. Al acordarme de la chispirreante variedad de caldos extranjeros que habíamos consumido en Pal-Mal, 89. Me avergoncé de ofrecerle salchichas frías y ginebra con agua. 90. Pero él aceptó las dos cosas y tomó cuanto quiso, sentado en un taburete delante de una silla que hizo las veces de mesa, 90. Como en los viejos tiempos, y yo todo el rato sin entender nada de nada. 91. Después de acabar con las salchichas de ternera más de un kilo, según mis cálculos, 91. El hombrecillo empezó a rebuznar sabiduría como si fuera sudor. 91. Maxman, dijo. 91. Míreme bien. Está usted viendo a un hombre que ha entrado en sociedad y ha salido de ella. 91. ¿Ha? ¿Ha salido usted, señor Jobs? ¿Cómo lo ha hecho, señor? 91. Con las manos vacías. Nunca se ha visto sabiduría igual que la que expresó su mollera en esas pocas palabras. 91. ¿Qué es lo que ha hecho, señor? 92. Mi apreciado amigo Maxman, voy a contarles descubrimiento que he hecho. 93. Es valioso, pues me costó 12.500 libras, pero puede serle útil en la vida. 94. El secreto es que no es la persona la que entra en sociedad, sino la sociedad la que entra en la persona. 94. Sin llegar a entender del todo lo que quería decir, negué con la cabeza, puse una cara muy seria y dije. 94. En eso tiene usted razón, señor Jobs. 95. Maxman, dijo él pellizcándome la pierna. La sociedad ha entrado en mí al son de cada penique de mi propiedad hasta el último. 95. Noté que se ponía blanco y, aunque de natural tengo la lengua suelta, apenas pude decir. 95. ¿Dónde está Normando? 96. Huido. Con la cubertería. 96. Y el otro, dije, refiriéndome al que antes llevaba la mitad de obispo. 96. Huido. Con las joyas. Dijo Jobs. 97. Me senté y lo miré. Él se levantó y me miró. 97. Maxman, me dijo. 97. Y me dio la impresión de que, cuanto más ronco se ponía, más sabio se volvía. 97. En conjunto la sociedad está compuesta de enanos. 97. En la corte de St. James, todos hacían lo que he hecho yo toda la vida, 98. Dar tres vueltas a la caravana con sus trajes de cortesanos y sus bienes. 98. En cuanto a los demás, la mayoría tocan la campanilla anunciando trucos de ilusionismo. 99. Y en todas partes se pasa el platillo Maxman. 99. El platillo es una institución universal. 99. Como comprenderán, vi que estaba resentido por las desgracias que le habían acontecido y lo sentí mucho por él. 99. En cuanto a las mujeres gordas, prosiguió, y se dio otro cabezazo tremendo contra la pared. 99. Las hay a montones en la sociedad y peores que la original, porque lo que hacía ella haría al buen gusto no era más que un ultraje al buen gusto. 99. Inspiraba desprecio y llevaba en sí penitencia en forma de indio. 99. En ese momento se dio otro tropetazo mayúsculo. 99. En cambio, lo que hacían las otras Maxman, las otras son mercenarias del ultraje. 99. Túmbate entre chales de cachemira, compra brazaletes, llena las habitaciones de abanicos y cosas bonitas para ellas. 99. Haz que se enteren de que las reglas a mano chenas como si fueran agua, a cuantas vengan a admirarlas y verás acudir a ti como corderitos. 99. Seas quien seas, desde todos los puntos de la brújula, a las mujeres gordas que antes ni se dignaban mirarte. 99. Te agujerean el corazón, te lo dejan como un colador, y cuando lo has dado todo y no te queda nada, se ríen de ti en la cara y te abandonan a los buitres que te dejan los huesos montos, como el asno silvestre muerto que eres. 99. Entonces se dio el porrazo más tremendo de todos y se cayó al suelo. Creí que la había adiñado. 99. La mollera le pesaba mucho y se la había golpeado con mucha fuerza. Cayó redondo, y el grandísimo morrón que se pegó fue tan descomunal que lo di por muerto. 99. Pero enseguida volvió en sí con cautela, se sentó en el suelo y me dijo, con la sabiduría si es que existe, saliéndole por los ojos. 99. Max Mann. La mayor diferencia material entre dos estados de existencia por los que ha pasado su desdichado amigo. 99. Levantó la pobre manita y se le cayeron las lágrimas hasta el bigote, pues hay que reconocer que se lo había dejado crecer con el mayor empeño, aunque el éxito en los empeños no obedece órdenes de los mortales. 99. Cuando no había entrado en sociedad, pagaban poco por verme. Cuando entré, pagaban mucho porque me veían. Prefiero lo primero, aunque no me viese obligado a hacerlo. 99. Anúncieme mañana con la trompeta, como en los viejos tiempos. 99. Después volvió a su vida anterior como si no hubiera pasado nada. Pero le escondimos el orcanillo y, delante del público, nunca se nombraban sus bienes. 100. Se volvió más sabio cada día. Tenía opiniones asombrosas, tremendas, de la sociedad y del público, y cuanto más sabio se hacía, más le crecía la mollera. 100. Se puso bueno y siguió en excelente forma nueve semanas. 100. Al final de ese periodo, cuando tenía ya una mollera digna de verse, una noche, después de despedir a los últimos espectadores ya la puerta cerrada, expresó el deseo de oír un poco de música. 100. Señor Chops, le dije. Jamás deje de llamarlo señor. Aunque el mundo no se lo llamara, yo sí. Señor Chops, ¿estás seguro de que se encuentra en condiciones físicas y mentales para sentarse encima del organillo? 100. Respondió lo siguiente. 100. Toby, la próxima vez que me encuentre por ahí, la perdono, a ella y al indio, y así lo estoy. 100. Temblando de miedo empecé a dar vueltas al manubrio, pero él se sentó como un corderito. 100. Creo y lo creeré hasta el día en que me muera, que vi cómo le crecía la cabeza. 100. Allí sentado, juzguen ustedes, por tanto, la grandeza de sus pensamientos. No se movió hasta el final y luego se bajó. 100. Toby, me dijo con una sonrisa tranquila, ahora el hombrellito se va a dar tres vueltas a la caravana y después se retirará detrás del telón. 100. Por la mañana, cuando lo llamamos, descubrimos que se había ido a una sociedad mejor que la mía y que, la de Pal, mal. Le hice el mejor funeral que podía permitirme, yo mismo de deudo principal con el lienzo de Jorge IV abriendo la comitiva a modo de distintivo, pero, después, la casa se quedó tan desolada que la dejé y volví al carro mato. —No me juzgo mejor —dijo Harbar, mientras doblaba el segundo manuscrito y miraba duramente a Trotl. No me juzgo mejor que este ser tan digno. Simplemente pregunto si ahora estás satisfecho. —¿Cómo podría ser de otro modo? —dije yo respondiendo por Trotl, que seguía obstinadamente callado. Esta vez Harbar no sólo nos ha leído una historia deliciosa y entretenida, sino que además nos ha dejado el misterio de la casa. No me extraña que se haya quedado vacía. ¿Quién querría alquilarla ahora, después de haber sido transformada en un circo? —Mientras decía esto, miré a Trotl y Harbar movió la mano con indulgencia también hacia él. —Que hable tan excelente persona —dijo Harbar. ¿Qué iba usted a decir, buen hombre? —Sólo deseaba preguntar —dijo Trotl con pertinencia— si tendríos de la amabilidad de decirme, por favor, una o dos fechas relacionadas con esa última historia. —Fechas —repitió Harbar—. ¿Para qué querrá fechas este hombre? —Con todo respeto me complacería saber —insistió Trotl— si la persona llamada Max Mann fue el último inquilino de la casa. En mi opinión, si se me permite, creo firmemente que no. Con estas palabras Trotl hizo una profunda inclinación de cabeza y salió discretamente de la sala. No se puede negar que, cuando nos quedamos solos, Harbar parecía infeliz y desazonado. Era evidente que se le había olvidado preguntar las fechas y, aunque había referido con magnificencia la serie de descubrimientos que había hecho, resultaba patente que las dos crónicas que acababa de leer eran en realidad lo único que había logrado averiguar. Por lo más elemental gratitud me sentí obligada a rescatarlo de la vergüenza con una indignación oportuna, y así lo invité a tomar el té otro día, el siguiente lunes por la tarde, día trece, y le dije que, entre tanto, podía hacer las averiguaciones pertinentes para responder como se merecía a la objeción de Trotl. Me besó la mano con toda la cortesía, dijo unas palabras de agradecimiento y se despidió. En lo que quedaba de semana no quise animar a Trotl a hablarle de la casa en ningún momento. Sospeché que estaba haciendo indagaciones por su cuenta, pero no le pregunté nada. El lunes, día trece, por la tarde, vino mi querido y desafortunado Harbar puntualmente a la hora convenida. Llegó tan desolado que parecía el vivo retrato de desfallecimiento y la fatiga. Nada más verlo supe que la cuestión de las fechas se había torcido, que el señor Max Mann no había sido el último inquilino de la casa y que todavía no había descubierto por qué seguía vacía. Me faltan palabras, dijo Harbar, para explicar lo que he pasado. ¡Ay, Sofonis va! He iniciado otra serie de descubrimientos. Acepté los dos relatos anteriores que he depositado en su altar, pero aguarde oír el tercero para declararme culpable de no haber podido satisfacer su curiosidad. El tercero parecía un manuscrito muy corto, y así lo manifesté. Harbar aclaró que, en esta ocasión, se trataba de unos versos. En el curso de su investigación había acudido a la biblioteca ambulante en busca de datos. Lo único que sabían de la casa los de la biblioteca era que, inmediatamente después de que se marchara el último inquilino, una mujer, a la que tenían por familiar de éste, les había mandado un breve poema manuscrito en el que ofrecía su versión de los sucesos, y que encomendaba al propietario de la biblioteca para su publicación. La carta llegó sin remite, y el propietario había guardado el poema para devolvérselo a ella, pues él no se dedicaba a publicar poesía. Si volvía a buscarlo alguna vez. Sin embargo, la mujer no volvió nunca. Harbar solicitó que se lo prestaran para leérmelo, y así lo hicieron. Antes de comenzar, llamé a Trot, tocando la campanilla, decidida a acabar de una vez por todas con su obstinación obligándolo a asistir a la lectura. Me llevé una sorpresa. Al ver aparecer a Peggy en su lugar, me dijo que Trot había sido sin decir a dónde iba se había ido. Al instante tuve la más rotunda convicción de que mi criado había vuelto a ser de las suyas, que esa forma de salir por la tarde sin permiso quería decir seducción. Me contuve por mor de mi invitado. Despedí a Peggy, reprimí la indignación, y con la mayor cortesía me dispuse a escuchar a Harbar. Fin